Varios panoramas pintó un grupo de conductores de taxi, uno, el que consideran falta de acciones por parte de la unidad operativa de tránsito por varias circunstancias que estarían impidiendo su normal cumplimiento de actividades enmarcadas en un contrato firmado entre la administración municipal y la policía nacional. Las motos del tránsito están dañadas, les falta mantenimiento, hay dos motos, de las tres que utilizan ellos, dos están dañadas, no tienen combustible para movilizarlo, en este momento hay un accidente y no hay como movilizar las patrullas de tránsito, la camioneta no tiene combustible tampoco, por falta de mantenimiento de la alcaldía o Secretaría de Tránsito y Movilidad, a quien le compete a eso, no sabemos a quien le compete. Por esta razón estamos haciendo el área de prevención en este sector, ya que no nos podemos movilizar. Esto implica que no se esté ejerciendo el control al transporte informal, los mismos conductores de servicio público han tratado de defender su legalidad ante los denominados piratas, sin embargo, la respuesta no ha sido la más apropiada. Han bajado de los vehículos hasta con armas blancas a atacarlo a uno, porque ya ellos, aquí no hay quien les diga nada, esto es un pueblo de nadie, un pueblo libre, cada quien hace lo que quiera, y nosotros como legales, pagando impuestos y pagando una cosa y la otra, tenemos que aguantarnos todo eso. El gasto es bastante fuerte, porque pues más o menos uno anual está gastando dos millones de pesos en lo que es impuestos, los seguros, tarjeta de operación, servicio de radio, entonces todo eso va incrementando el presupuesto. Sí señor, y mantenimiento, cambio de aceite, llantas, repuestos, todo eso ha subido mucho y nosotros día a día vamos recibiendo menos plata económicamente. A esto se suma lo que consideran la competencia desleal de los taxis colectivos, que según los individuales, se salen de la frecuencia para prestar el servicio de carrera. Los cuales se salen de radio de frecuencia, cambian ruta, quitan la tablilla y hacen la carrera, o sea que si usted está estacionado en algún lado, hay dos o tres personas, ellos detienen el vehículo, dicen ¿para dónde va? No, yo voy por la carretera central, venga yo le hago la carrera, yo voy, yo voy. Lo anterior ha hecho que la capacidad económica de los transportadores baje según sus cuentas en un 50%, es decir, que los costos de operación no equilibran con los ingresos. Por la competencia desleal que hay de parte de las empresas legalmente, que son formales, pero a la vez prestan un servicio informal como lo es la empresa de Cotrasepic, la empresa Cotras Jacaritama, Cotras Alfa, que es la otra, que son los tres que hacen una competencia desleal. Aparte de eso tenemos una situación también que se viene presentando con unos vehículos que están trayendo de Venezuela. Y pues últimamente han entrado unos carros que no están homologados y todo el mundo lo sabe que los carros Logan no están homologados para servicio taxi, solamente para intermunicipal. Ahora están agotando los medios para dar a conocer su situación, quedando a la espera que se tomen acciones por parte de las autoridades y se apoye la operatividad de la Policía de Tránsito al tiempo que se regulen las rutas de las empresas urbanas.